El escritor Mariano Velasco Lizcano nos cuenta que recordar el tiempo pasado nunca es un ejercicio banal, pues en él se encuentran todas aquellas lecciones que la vida nos enseñó. Pero si además aquel pasado tuvo que vivirse en un ambiente humilde y rural, su valor pasa a tomar un carácter como de recuerdo testimonial. Gracias por ver el video.